Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego latinoamericano que se llama Arran, The Book of Heroes y es un videojuego desarrollado por un estudio que se llama, tiene un nombre muy interesante, Palsur, un estudio de videojuegos argentino de nuevo volvemos con Argentina que está pegando mucho con muchos lanzamientos, es que no hay mes entre menos escuches sobre algún lanzamiento argentino ¿Qué es Arran, The Book of Heroes? Dice que es un juego cooperativo, hack and slash, con elementos de RPG en un mundo de fantasía oscura hasta ahí, chévere, ¿no? Lo de fantasía oscura es algo que a mí me encanta mucho Dice además que nos debemos hacer paso a través de los enemigos solo o con hasta 5 jugadores eso me parece muy chévere, la posibilidad de integrar a otros compañeros para jugar pero también dándole la posibilidad a uno de jugar solo si lo quiere así Dice además 5 jugadores en línea en tierras nórdicas y se obtiene o tienes completando las misiones donde la victoria final está reservada solo para los mejores Pues aquí tenemos el jueguito, no sé si lo puedo jugar con control, parece que sí, pero no estoy tan seguro Vamos a ver, bueno pues aquí lo tenemos Estos muñequitos me gusta como se ven, como se resaltan Los elementos del escenario Como con esa línea que le da un poquito como de grosor al dibujo Bueno, en este caso no sería el dibujo, ¿no? Estamos hablando de todo el... de cada objeto del escenario Esa línea que le da como un poquito de grosor, como un efecto más detallado Me gusta mucho, me hace incluso recordar juegos como Borderlands Tenía así como ese estilo en sus personajes Bueno, de resolución, calidad, música Bueno, vemos que el juego está en inglés Así que lo vamos a jugar así en inglés como está aquí Vamos a ver un poquito los créditos Aquí están Ignacio Belec, Federico Barra, Hernán G. Ruiz y Alejandro Sader Sader o Sader Sader, debe ser Y no hay más, no me sale más Entonces vamos a darle play Y vamos a ver qué tal es arranco Dice Norwing Keep O sea, la guarida o la guardia de los vientos del norte, ¿no? Bueno, ¿cómo jugar? Dice combate, armas de melee Pues madre, creo que voy a tener que usar el mouse Porque aquí los controles están Es con teclado de mouse Y de pronto después me confundo A ver Dice que con clic izquierdo es el ataque principal Con clic izquierdo manteniendo Hago ataque fuerte Con el derecho, bloqueo Y si combino derecho con izquierdo Hago un push Un empujo, ¿no? O sea que primero bloqueo y después empujo, ¿no? Es interesante esta mecánica, ¿no? No sé si otro juego ya la tengan Pero creo que es el primero donde pruebo una mecánica Donde se puede bloquear Y aparte después se usa el mismo de ataque para empujar No para atacar, sino para empujar Mientras se mantiene el de bloquear Armas de rango Bueno, ataque rápido con el clic esto izquierdo Y con el derecho hago mira Realizo la mira si lo mantengo Y pues obviamente disparo concentrado con el izquierdo Otros botones Dice que los... Esperen, acá dice algo más Que los ataques fuertes de melee Y los ataques concentrados De los disparos de rango Son lentos Pero hacen daño considerable Bueno, ¿qué otros botones ahora sí? Con Q cambio de arma Con R hago un ataque de habilidad Por decirlo así Dice que movimiento más espacio Hago como un esquivar Como un dodge Con E interactúo Con F manteniendo Tomo poción Hay hartos botoncitos Con Z Agarro la poción o la llave ¿Sí? Agarrarlas o usarlas creo Con Enter accedo al chat Y en sala Mientras estemos en sala Con M seleccionamos misión Con I abramos inventario Y con C seleccionamos hero Aparte dice que hay unos lugares En donde los héroes muertos Pueden ser resucitados Pueden ser usados Y aparte cura algo de daño Y aparte dice que los totems Eso sí, reviven Al último compañero muerto O héroe muerto Es como lo entiendo Vamos a jugar hasta donde nos permita Bueno, básicamente Él se gira A medida que yo Giro mi ¿Qué? Mi mouse ¿No? Él se gira Es con Dirigiendo hacia donde está la flecha Veamos de nuevo los controles A ver Sí, efectivamente Si lo mantengo Ataque fuerte Como pueden ver Si mantengo aquí Escudo Incluso ¡Uy! Tan chévere la animación del escudo Aquí en la parte de abajo En la mitad Me gusta como se aparece El escudo cuando lo pongo Y dice que Ah, miren Miren el push Miren el push Y si ven que El push no lo puedo usar Dos veces seguido Ah, no, sí Mentira Si lo puedo usar Toda la vez que quiera Pensé era que Él tenía un tiempo Como de carga Si ven que se ilumina El escudo cuando lo oprimo Miren Se espera un rato Y ahí sí se ilumina Pero pensé que era Como un tiempo de carga Para usar ese push Pero no Veo que lo puedo usar Toda la vez que quiera En verdad No es como que Listo Con Q Me decía que cambió de arma ¿No? Entonces con esto Sacó mira Ah, ok Bueno, ahí Volvamos a poner la espada Con R Que era Habilidad ¡Wow! Que habilidad tan Uy, pero ahí cambia A un martillo Miren Que chévere Y dura Dura un tiempo ¿No? Y ahora ya se me gastó Ah, pero él puede recargar Con el paso del tiempo Su habilidad Ah, bueno Interesante Listo Pues entonces ¿Qué? ¿Hacia dónde nos dirigimos? O que por ejemplo Acá hay un cofre Mira Dice E inventario Esto es ¿Qué es lo que hay en el cofre? Esto Pero eso ya lo tengo ¿No? ¿O qué es lo que encontré En el cofre? ¿Qué es lo que encontré? Ah, no Ese es el inventario De mi personaje Ese cofre Es el inventario De mi personaje Ok Listo Bueno Bueno, pues entonces Sigámosle ¿Cómo le hago? ¿Cómo abro? Ábranme Señores Ábranme Bueno, siento que el movimiento Del personaje Si no es como tan O sea A menos que gires Se ve un poco más natural Pero si no Se ve así como De que va Para un lado Para el otro Bueno, aquí es como Como que aquí es Donde debemos entrar Ah, aquí es donde Seleccionamos Al héroe Es que tenemos varios Me hace pensar un poco También en Diablo ¿No? En el juego Esto Este es como un maguito ¿No? Esto también me atrae La de la lanza Pero no entiendo ¿Hay dos de lanza? No Dice Maiden Maiden es como princesa ¿No? Como Bueno Princesa con armadura Huntress Esta serie Entonces más bien Es como una cazadora Un bárbaro Un druida Ah Me llama la No Vámonos con el guerrero A pesar de que Soy más como Del druida De los que usan magia Que usan así Ah Este debe ser el lugar Onde se seleccionan Las misiones Ah Mira Solo nos dan una Obviamente The Omen Y de aquí Solo podemos elegir Pues esta Dice que si privado O crear Pues démosle crear A ver si alguien se mete ¿No? Y vamos a meternos aquí Dice que inician 4 3 2 1 Turun turun Bueno Gráficamente Es muy bonito Es muy bonito Realmente Si Llama mucho la atención El estilo Artístico Utilizado La parte gráfica La parte gráfica No puedo acercarme No puedo acercarme Pero si está muy bonito Me gusta como los escenarios Están detallados Con esa línea Gruesa Vuelvo y digo Como que en esa línea Ese grosor Que hace que las texturas Se ven más resaltadas De cada objeto Me parece tan Bueno Escuche algo Uy Que chévere Como se puede usar El push Pero el push No hace daño Si se dan cuenta Que el push No hace daño Está genial Estas mecánicas Ataqueme perro Están buenas Me gustan Venga Si yo Ah Si se pueden destruir Las cajas No dice que inspecciona Como Ah con E Pensé que se podían destruir Sería un poco más lógico Pienso yo Que se pudieran destruir En muchos juegos Así de este tipo De este estilo Suelen como Meter muchos elementos En el entorno Que se pueden Por lo general Destruir Cajas Barriles A veces hasta Cosas que se pueden explotar Pero veo que acá Es más como para Interactuar con ellos Y recoger cositas Por ejemplo Y me dieron un hacha ¿Cómo hago para cambiarla O recogerla? No me dejan Tan raro Pues Es un poco extraño Que no la pueda recoger Uno Porque pensé Que el inventario Era como para recoger Y tener cosas Para venderlas Después Por ejemplo Aquí me dieron Si moneditas Bueno Mi personaje No puede correr Cierto O sea Ya está De por sí Ahí corriendo Es que no recuerdo Los botones Había un botón De correr Por acá Hay más cajas Ahí me dieron Una llave Esa si es una llave Ahí decía Que había que usar Las llaves Para algo Pero ya no recuerdo Para qué Pero Chévere Chévere si hay llaves Para mazmorras O sea Como llaves secretas O cosas así Para mazmorras Donde pronto Tengamos bonus Y eso Lo que no sé Si los personajes Acá suben de nivel Porque no veo Ninguna barra Como de subida De nivel Parece más bien Que van a depender Como de las habilidades Que vayan adquiriendo A medida que vayan Limpiando niveles Yo que sé Algo así Podría ser Por acá hay más cosas Ven Por ejemplo Acá me dieron flechas Pero no las necesito En este momento Ah Deberíamos probar eso Las flechas Ah Huevis Activé Fue la habilidad Bueno Pues rompamos Uy Lo rompió Miren Por ejemplo Este merece Uy Este mantiene Usa Escudo también Esto si es Esto si es un enemigo Poderoso Aquí ya empezaron A meter enemigos Interesantes Por ejemplo Unos con escudo Así ya Se hace Necesario La estrategia De usar Bueno Esto es que Callejón Oye Hay muchas cosas acá Ah Dice que ya tengo la llave Ok Bueno No me adapto mucho Al movimiento Pero no estoy diciendo Que sea incómodo Solo que no 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 me adapto A uno De eso De que él Siga El mismo Gire Al modo De la Acá también Me dijeron Que algo está Full Pero si recogí Fue moneditas Uy Por aquí van monedas Del que yo había matado Bueno Esto que Es por este callejón Me gusta que haya Varios callejones Como que le permiten A uno Como bueno O quiere seguir El camino Porque el mapa Le muestra Una flecha Bueno Usted no ven el mapa Pero el mapa Me muestra Como el camino El mapa Me va mostrando Una flechita blanca Donde me muestra Como el camino Entonces No es como tan Que digan No Usted se va a perder Pero le dan la opción A uno De que si uno quiere Hacer por otros caminos Por lo menos Para explorar Lo puede hacer Y ahí ya si me bajaron vida Uy Con estos arqueros Si toca tener cuidado Creo que son Los primeros Que hay que tener Tenerles como Un poquito De Porque ven Ahí atacan Tome ataque Eso Bueno Kyber full Significa que Está como lleno La La que La El carcaj De De las flechas Creo que Es el Kyber Kyber Es que dice Kyber Es el carcaj Bueno Ah dijimos Que vamos Ay otra vez Yo quería Cambiar de arma Uy Exactamente Se me acabó Cuando ya que Oiga No Porque vinieron Por detrás No Uy Esto si está Bien loco Bueno Por el momento No es mucha La vía Que me han quitado No sé si es que O yo soy muy bueno O Pues hasta el momento Digamos Los enemigos No han representado Un 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 que Ahí por ejemplo Me dieron flechas Cierto Es que las flechas Acá se agotan Si se dan cuenta Que se van agotando Ahí muestran Como una barrita De flechas Bueno Vamos a hacer Un ataque Cargado Uy ¿Aquí qué? ¿Me tengo que tirar? Ah es que Me tengo que tirar Si Me tengo que tirar Y de acá No puedo atacarles A ver No No lo hace Bueno Acá si me toca Alistar Mi Mi escudo Y mi espada Porque básicamente Aquí si está Más complicado Atacar a estos Manes Uy este Ay no me había fijado Que era un arquero Miren Los Uy estos Vamos a ver Vamos a ver Cuánto daño Hacen Ah no Uy 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 Esto si ya Empiezan a ser Bueno La clave Por ejemplo Acá hay que le hagan A uno Harto daño Es más Cuando se acumulan Enemigos Creo que hay más Probabilidad Que le hagan A uno Año A diferencia De cuando De pronto Uno ataca A uno En uno Entonces si hay Más riesgo De De que le hagan Daño A uno Entre varios Y más si vienen Así cargados Con los de escudo Con estos de hacha Bueno pues Ah bueno Aquí por ejemplo La flecha Mi cara está tapando El mapa Pero la flecha Me indica Que abajo Es donde voy Pero por el momento Voy a irme por acá A ver que veo Por ejemplo Miren Aquí las bloqueé Usando la llave Que me había encontrado Anteriormente Si ven Entonces eso es lo chévere Aquí por ejemplo Recarguélas Entonces por ejemplo Asumo que estos son Como lugares especiales Que uno puede ir abriendo En el juego Y que le pueden dar A uno O no Miren Moneditas Recargas De todo Flechitas O sea Está chévere Pequeños pasillos Que pueden ayudarle A uno A recargar el inventario Hablando de inventario Como lo puedo ver No lo puedo ver ¿Cómo sé entonces Dónde están mis pociones Y cosas así? Yo recuerdo que Decía que con F Sacaba una poción Pero no No, no, no la tengo Ay, también decía Que con Ah, con Barra espaciadora Hacía como el Dodge Bueno, ese Dodge Lo veo un poco extraño Pero veo que Por ejemplo No es un Dodge Que gasta energía Se puede repetir Pero si tienen Como un tiempo Un Sí, un tiempo De recarga Que no se ve O por lo menos No lo noto aquí Pero Pero sí Mira, ahora sí me permite Esquivar irme para atrás Por ejemplo Para evitar Cuando se me vienen Así muchos Entonces Me llama mucho la atención Aquí Por aquí es el camino Pero entonces ¿Qué hay por acá? Yo soy así En estos juegos Me gusta mucho Mucho la exploración Miren Encontramos algo Ahora sí Agarramos una Una esta de De curarnos Pero en este momento No estamos como tan heridos ¿No? O sí No, no lo veo Como de que estemos Tan heridos Al igual No sé cuánto Recargará La La ¿La qué? Uy, hijo de pucha Uy, tan chévere No sabía que la habilidad También podía Echarlos para atrás A ellos Aparte también Esta cosa Este martillo Sirve como escudo Bueno Se supone que esto Ocurre en unas Tierras nórdicas De tipo Ah, miren Esto para qué es Ah, puedo cambiar El arma Pero ya 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 no podría usar El Ah, pero es que ya no Me La cambié Y ahora ya me quedé Sin Sin posibilidad Del escudo Y la esta O sea, las boté Básicamente No las puedo recuperar Bueno, no sé Qué tan buena Sea la elección Que acabo de hacer Porque cuando habían Otras armas No me daba la opción De recogerlas Uy, hay un marrano O qué También el diseño De enemigos Está también Interesante Por el momento Los que hemos visto Son variados Bien elaborados Siento que No son tan agresivos Pero sí Cuando están en montón Como les decía Ahorita Sí se ponen Más complejos De manejar Aparte Vi dos enemigos Que ya me interesaron Bastante Que son grandes Uno que trae Un hacha tremenda Y el otro Que trae Me ha gustado El otro que trae El escudo El grandote También algo Que me atrae Mucho Es esta mecánica De empujar Porque le dan Uno una ventaja Tremenda Para poder Como aturdirlos Y dejarlos tonticos Uy miren Este espadón Está bien tremendo Uy ahora sí Se me salieron Me salieron hartos Uy Uy el del espadón Es hijo de madre ¿Qué? Uy ese espadón Está No Bueno pero Si puedo bloquearlo A pesar de no tener Un escudo Uy pero hace Mucho daño Qué perro No Ajá Uy es que Tiene 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 Como un doble ataque Y ese ataque Es el que me Uy ¿Esto será un jefe O qué? Uy no Lo vencí por fin Pero qué daño Aquí me están señalando Un lugar Al que voy Es como El objetivo principal De esta sala Uf pero Ese estuvo bueno Ese enemigo Buenísimo Creo que Ahora voy a entender Un poco mejor El cómo funciona El juego No es que sean fáciles Los enemigos Lo van agotando Uno Y cuando Encuentra uno El verdadero enemigo Ahí es cuando Uno se pone a llorar Porque Ah Esto es una ¿Será que estará Para desbloquear? No, no creo Usamos La poción Yo creo que sí Veamos a ver Cuánto recarga La poción F Si era con F No, entonces es con otro botón El de la poción A ver Con E No G H No T Y Z Ay La acabo de botar No Bueno, al menos sé que con Z Botar los objetos Pero con uno Esto se curaba Se comía eso ¿R era? No Ay, R era para la habilidad T O L Ñ K I J M N Oiga, ¿con cuál se cura? ¿Con cuál se cura? A ver Opciones En opciones De Ay, no En opciones no están los botones Ah, how to play Eh Mode Interactuar Mantener F Ah, manteniendo F Si mantengo F Si mantengo F Me tomo la poción Ok Entonces mantengamos F Ah Uy Carga poquito Poquito, poquito Lo que no entiendo Es que significa Entonces lo rojo Porque yo tengo Un pedazo en rojo Que es como el que se recuperó Pero era vida perdida ¿No? Ah, me gusta estos escenarios También me hace pensar un poco No sé cómo en Warcraft En Diablo Y en estos juegos Así como con esa Esa fantasía oscura Me gusta mucho Bueno, aquí podemos recoger Otra poción Que bien Pues creo que Quedó perfecta esa poción Y esto es que Ah, un punto de curación ¿Si? ¿O qué es esto? O un punto de que Use Green Man's Shrine Ah, ¿esto era para qué era? Ah, para curarse Y aparte me dio algo Como una habilidad Una bendición Algo me dio Esto ¿Esto qué es? ¿Si ven que esto alumbra? Pero no sé qué es Esto es un símbolo Se parece como a esas runas Como a esas runas ¿Qué? Esas runas Nórdicas De los vikingos Y eso Pero no puedo estar seguro Aunque lo más probable Es que Los creadores del videojuego Se hayan de pronto Inspirado un poco Pues de verdad En la mitología nórdica Y me atrae mucho Porque es muy chévere Esa mitología Y más ahorita Con tantas historias Que han sacado Así como que le han dado Mucho hype A las historias vikingas Pues ya sea de ficción O no Pero Todo esto Pues comenzando Con Marvel Y todo lo de Thor Y Loki Pero también tenemos Por ejemplo La serie de vikingos Hace poco salió Una película Que se llama The Northman Si El hombre del norte Algo así Algo me dice Que nos estamos acercando A algún jefe O algo así Pero no estoy seguro Estamos Mire Dice El sitio Ritual de Ugas Hasta los nombres Que pusieron Pues Interesante Como suenan Y todo Deben tener hasta Uy Miren Estos son nuevos Estos parecen ogritos Uy estos ogritos Parecen Al duende verde Estos si son más dañinos Son como más bien No son ogros Como de Ahí uno se va dando cuenta De las mecánicas De cada O bueno Del estilo de combate De cada personaje O enemigo Que uno ve Por ejemplo Estos de acá Si ven que atacan A dos manos Entonces son como Tipo asesino No sé cómo llamarlo Más bien de ataque Melee rápido No tienen mucha defensa Pero atacan más rápido Si vieron que estos Si me atacaron rápidamente Y cabrón Los que tienen armas Así como las mías Son más de ataques lentos Pero pues también Resisten un poquito más Mire Por ejemplo Este es de año Ve Tiene más Tiene una velocidad Ataque mucho más O sea Superior a la mía Uy por acá Hay mucho tesorito Miren Agarrar estas cositas ¿Eso es como El dios de ellos O qué? Dice inspeccionar Pues inspeccionémoslo ¿Qué es esto? Presiona E para Ay pero botaría mi No no Entonces me tomo mi poción Y ahora recogemos la llave Dice que es una llave De ellos Esa sí debe ser especial Porque pronto nos abre Algún caminito Por ahí importante Ay acá hay otra Otra poción Bueno arriesguémonos Arriesguémonos Vamos perritos Esto es que Segwars es como ¿Cómo se dice eso? Como Alcantarillas Como las alcantarillas Dice que las Bajas alcantarillas Y es que estos bichos ¿Dónde viven? ¿Debajo de la tierra? Bueno sí Esto parece como Debajo de la tierra ¿No? Son como similares A los troles Del señor de los anillos O así En un estilo así ¿Troles no? ¿Qué? ¿Troles? Esto se le llama Sí son troles ¿Cierto? Los del señor de los anillos Son Aquí la flecha Me señala Que es hacia acá Entonces no sé Qué más habrá por acá Para descubrir Debe haber algunas cosas Más para descubrir Por ejemplo Esto es de lanza Uy miren Este es uno de lanza Grande Uy no Uy no Ah no bueno No estaba tan difícil Pero este camino No se puede todavía abrir Vamos a ir por acá Uy le esquivé una flecha a uno A ver Apúnteme O sea lo de las flechas Me lo llevo Facilito Bueno Por acá no hay nada Bueno Inspeccionar Nada Bueno Lo de inspeccionar Ya va en uno Es como más bien Como algo libre No No es que sea necesario Pero Voy a ayudarle a uno A tener un poquito más de ventaja Mire De nuevo espada y escudo ¿Qué hacemos? De nuevo Espada y escudo Mejor Uy Casi que no Bueno Otro aspecto Yo de música Casi nunca suelo hablar En los videojuegos Porque en eso si Soy como un poco Malo Podría decirse No sé No tengo ni oído musical Y no sé si es que yo A veces no suelo Apreciar muy bien Las piezas musicales No obstante Pues en todo juego Se debe valorar todo Y es que algo Que a veces la gente ignora mucho Es exactamente eso Las piezas musicales Y si algo Hemos notado en el juego Es que ha estado Acompañado de ese De ese De ese Que de ese ritmo De esos De esa música Así como Como muy aventurera Incluso Este Este ritmo Que actualmente Está sonando así Va muy al ritmo Va muy al ritmo Perdón Va muy Con Con el entorno En que está En este momento Dándose el Contexto en el que Se está dando La historia En este caso Pues nuestro héroe Está como Unas catacumbas Que supone Que está Intentando Como limpiar Esta zona De bichos Troles Lo que sea Que pues al igual Tienen su Todo Su cultura Como sus Sus creencias Y todo Porque son como Sus dioses Y todo Pero tienen como Calaveras Que son Que serán De mi especie O sea Como humanos Pero si Miren como va La música Así al ritmo Con ese Con el sonido Allá De los Tambores Y ese golpeteo El den Que es un den En inglés Dice Uy como se va aumentando ¿No? Como que La música se va Subiendo de volumen Y se va aumentando No sé si es porque Nos acercamos al final O algún jefe O algo así Pero se va marcando Mucho el sonido A medida que vamos avanzando Y me gusta mucho Además le da Un No sé Lo acompaña muy bien Lo sabe acompañar No es una música distractora Más bien Acompaña muy bien La aventura Creo que para Igual un género De fantasía Oscura Creo que es perfecta ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? No No Uy tiene un Un ritmo de ataque Rápido Miren como me dañó Si me dice que Tengo que escapar Del área Era porque Esto era un jefe Tengo que escapar De esta área Pero no tengo ya Formas De De curarme Es increíble Porque el juego También tiene Un poquito Como de Supervivencia Me hace un poco También pensar En Ah pero miren Acá me pusieron Una pocioncita Que rico Me hace pensar Un poco En En Por ejemplo Ahorita En el Elder Ring Juegos en donde Básicamente Debes cuidar Bien Bien todo Tu vida Y todo Y tu estilo De ataque Y todo Y evaluar bien Los ataques De los enemigos Porque básicamente De eso depende Que mantengas Y conserve La vida Por largo tiempo Y aquí mejoró La velocidad De ataque O es que No sé Sentí que mejoró Bueno es que Claro A ver Veo que también Cada arma Tiene su Ventaja Y desventaja El martillo Que ahorita teníamos Al parecer Tenía un gran daño Pero Esto Era muy lento La espada Es un poco más rápida Y al igual Acompañar el escudo Pues Uy Acá hay mucho Bicho Uy Este también Te usa Oscudo Hay que bajárselo Primero Uy Los de lanza Si me Me preocupan Los que sean De lanza Siempre es Preocupante Otro martillo Una llave Pero Que es mejor Esa cosa Que nos dieron Como esos Bichos O la O la O la Una llave Normalita Es que eso Si Me deja Pensando Y aquí Por ejemplo Que ¿Cuál será El camino Real Bajarnos? Ah no No podemos Bajar Esto es como No es Obligatoriamente Nos toquemos Por acá Me distraje Me distraje Ah no Si podemos Bajar Por acá Pero No sé Si sea Buena idea Hacerlo O Que tal Allá Por aquí Algo valioso No Pero Si Si podemos Bajar Ah No Me quedé Trabado Ahí No Para mi Que llegamos Al jefe Ya no Me dejan No me dejan Devolverme Quería Devolverme Porque si Había algo Más allá Que podía Yo explorar No Esto es Un jefe La música Está buenísima Realmente Está muy buena Acompaña Muy bien El juego Aquí se calma Un poco Porque ya Escapamos Pero No sé Algo Me dice Que todavía Falta algo Más Pero si Bien Como la música Va acompañando Como los momentos Más Más Importantes Del juego Como que Aquí va a pasar Algo Aquí va a haber Buenas batallas Aquí tal cosa Uy Miren Otro Este De vida Pero que hago Yo no sé Al fin Esa llave De ellos Gop 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 Pong Cane O sea No la usé No sé Si es que Era para Usarla En ese lugar Donde yo Iba a ir Pero ya No pude Después Bueno Aquí se curó Completamente Que hago Vamos a llevarnos La cura Arriesguémonos Y si no Pues ya Que Vamos Moneditas Las monedas Todavía no Les hemos Encontrado Uso Pero ya Llevo 404 Acumuladas No he usado Mucho Largo No sé Yo A pesar De que soy Alguien Que juega Mucho En videojuegos Así Con personajes Magos O De distancia Esta vez Quise Como ir Más Como Melee Creo Que Siento Que Como tiene Escudo Me Tener la oportunidad Al modo Arquero Al igual Hay que saberlo Usar O sea Realmente Incluso El arquero Debería Usarse Especialmente Cuando De pronto Se vayan Muchos Muchos Bichos De distancia Lanceros Y eso Son personajes Que la verdad Vale la pena Mejor Atacarlos A distancia Ah Se me Acabó Uy Otra vez La música Algo Va a pasar Aquí Algo Se viene Tenga Arquerito Tengan Tengan Todos Ustedes Aquí hay Para todos Espadas Uy Este tiene Una lanza Tremenda Uy Uno Grandote Bueno Va a tocar Usar El poder De ¿De quién? Del martillo Del martillo Tenga 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 Atáqueme Atáqueme Ahí se murió Está genial Aparte lo de la habilidad Me parece chévere Ojalá Ojalá Las habilidades Puedan también Mejorarse O No sé Si más que Mejorarse Se pueden También alternar Digamos Que esta no sea Su única habilidad Sino que en algún momento Él pueda cambiarla ¿Será que sí? No sé Pero aún así Ya es un juego Que me llama mucho La atención Está muy atractivo Este juego Si no estoy mal Va a salir En el 2023 Todavía falta Pues No digo que mucho Pero Del 2023 Todavía estamos lejitos Faltan algunos Mesecillos Entonces Siento que Esta es diferente Esta armadura Es diferente Porque me dice Que si quiero escoger Esas Es más pesada Ah no Es que este escudo Es como más Fuerte Más No sé Pero este escudo Se ve diferente ¿Qué tal sea mejor? Más resistente ¿Puede ser cierto? Decía que el juego Iba a salir En 2023 Pero siento que En cuanto al aspecto Visual Jugabilidad Mecánicas Música Pues está realmente Avanzado Se siente muy avanzado Por el momento Tampoco es que Me haya topado Con algún Bug Pero bueno Claro está que Es que Uno puede decir Esto no es un bug Y en verdad De pronto para los Desarrolladores Si lo sea Algo de pronto Que yo haya Ya experimentado En el juego Entonces uno A veces no No sabe realmente Qué es Uy Ahora sí Empezaron a salir Bichos poderosos Ahora sí Y este hijo de madre Tiene un 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 ritmo de ataque Es que son dos ataques Él da dos ataques Él da dos Yo no los cuento Bueno por no contarlos Pues me pasa esto Wow Este sí me dejó Con muy poca vida Estoy Estoy asustado Bueno Monedas 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 Esto entonces Para qué será Subir acá Aquí también Era por usar Una llave O qué O qué pasará Con esos lugares Que no se exploran Serán caminos Que después En la versión Completa Si estarán abiertos O algo así Ok Ah pero yo traje Mi pocioncita Usémosla Ahí sea Uy esta sí Me curó bastante Ahora ya entendí Lo de la línea roja Son como Como lo que puede curarse uno Lo que no Entonces no No se puede A menos que uno vaya A un lugar de estos De De qué De donde sale Como el Como esos santuarios ¿No? Donde uno se cura Uy este Tico de madre Ya uno les aprende Un poquito De las mecánicas Y ya Lo va Le va Le va Agarrando el ritmo ¿No? Pero sí Tiene su Su dificultad En algunos puntos O momentos Clave De nuevo Aquí la música Se pone Muy muy buena Está muy bien Acompañado Musicalmente Y siento que Eso es muy Muy chévere Se siente Como una película De esas Así como De De fantasía oscura Efectivamente Muy Me hace incluso También pensar Mucho en Skyrim A pesar de que Skyrim Pues no es un juego Así ¿No? En este sentido De Ni gráfico Ni Ni De La Forma De la Cámara La Perspectiva De la Cámara Pero Me gusta Mucho La Parte Musical Pero No Haber Trabajado Mucho Realmente En Las Composiciones Para Lograr Que Sean Así Bueno Aquí No Vamos A Usar La Poción Porque Realmente No Me Curaría Mucho Es Lo Que Noto Ay Pero Miren Qué Chévere Dos Pociones Ah Pero Es Que Acá Hay Un Curador Miren Listo Ya Me Curé Y Ahora Si Me Llevo Mi Poción Cita Uy Si Esta Demo Siendo Demo Es Nos Permite Jugar Bastante Bastante Del Juego Nos Permite Avanzar Mucho 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 Mi Pregunta Es Ellos Pueden También Aún Desgastarle El Escudo En Algún Punto No He Notado Que En Algún Momento Me Hayan Desgastado El Escudo Como De Que Me Dejen Así Como Como Sin Protección Por Un Rato Ay Este Si es El Jefe El Druga Kill Uy No Seamos No Seamos No No Como Se les Ocurre Mandarme Tantos A la Vez Eso Si es Un Jefe Eso Si es Un Jefe A ver Miremosle Las Mecánicas Porque Si Está Complejo No Uy Me Hizo Un Daño Ahí Bueno Ahí Si lo Puedo Esquivar No Esquívalo Esquívalo Me Rompieron El Escudo Ahí Si Cúrese Cúrese No Uy Si Me Lo Puedes Romper Después De Una Cierta Cantidad De Golpes Me Lo Pueden Romper Oiga Pero ¿Y En Que Momento Se Van Dejar De Aparecer Uy Ahí Me Lo Rompió Ahí Me Lo Volvi A Romper No Yo Es Que Quejándome Que Al Principio Se Sentían Como Fáciles Y Miren Este No Ahí Me Lo Volvió No 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 Creo Que Lo Puedo Aprender Un Poco A Esquivar Pero El Problema Son Los Enemigos Dios Mira No 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 Mató Me Mató Me Mató Me Mató Ay ¿Qué Está Haciendo? Ah No Me Están Reviviendo ¿O No? ¿Qué Es lo Que Pasó Ahí? Pero ¿Por qué Me Mataron Tan fácil En ese Punto? No Entiendo Bueno Debo Le Poder Continuar ¿Cierto? A ver ¿Qué Pasa? ¿Ven Que Si Había Un Cuarto Oculto Decía Secret Chambers Secret Chambers Ah No Pero Me Volvieron Al Principio Pensé Que Si Yo Le Va Continuar Ah Pero Si Se Desbloque Otro Lugar No Entiendo Pero No Vencía El Enemigo O Si Inventario El Inventario Que Por Eemplo Esto Que Warrior Amoled Que Selection Progression Quest Pero Hasta El Momento No Vean Como Otras Opciones De Bueno Digamos Por Lleguémonos Alduría Ahí Como Por Esperen ¿Alguien Si Alguien Si Alguien Si Alguien Si Alguien Alguien Parece Que Alguien 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 Pues Vamos A Probar Esta Misión Parece Que Si Efectivamente Vamos A Hacer Dos Druyas Dando Puño Y Pata Pero Este Este Lugar Ya Lo Recorrido Se Me Abrió Ahí Pero Alguien No El Jefe No Si Es El Lugar Que Iniciamos Originalmente Si 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 El 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 Mismo Pensé Que El Druida Atacaba Era Con Algo De Magia Pero No Se Usa La Vara Pero No Es Que Usé Magia Pero Si Este Este Es El Vivo Lugar Del Principio No Pero Si El Que Si Me No 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 Me Me Tira El Tono No Es Uno De Los Desarrolladores Es Que Recuerdo Que Entre Los Nombres Estaba Bueno Habían Varios Nombres Pero No Recuerdo Que Fue Eric Ton No Mentiras El mapa Es Diferente Este mapa Es Diferente Pero Bueno Osea Vamos A jugarlo Un Poquito Más Pero Creo Que Ya Entendimos Las Mecánicas Del Juego Ya Le Pudimos Hacer Una Apreciación Bien Guapetona Que Me Ha Encantado Bastante Obviamente Aquí Hay Un Camino Hacia Abajo No Si Este Lugar No Lo Hamos Recorrido Pero A ver Osea Que Si yo Me llegué Al jefe Final Con El 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 Tipo Este El Guerrero Se supone Que Este Juego Se puede Jugar Hasta Cinco Personas Mi Pregunta Es Entre Más Personas Aumenta La Dificultad Osea La Cantidad De Enemigos Y La Dificultad O Por Ejemplo El Jefe Final Que Yo Me Enfrenté Es El Mismo Si Yo Fuera Con Cinco Personas Porque Al Final Pues Obviamente Entre Cinco Va A ser Más Fácil Derrotarlos No Estoy Diciendo Que Entonces Eso No Tiene Gracia Me Me Chévere Porque Lo Chévere De Un Juego Cooperativo Es Eso Que Si Todos Colaboran Pues Todos Ya Ya Me Destruyeron El Escudo Si El Escudo También Tiene Un Tiempo De Pero Si Siento Que Me Parecen Más Enemigos En Esta Y No Sé Si Así Es Aquí Por Incluso Se Me Está Se Me Está Dificultando Encontrar Vida Uy Me Destruyeron El Escudo No Este Man Oiga Yo Tampoco No He Mirado Ni Si Quál Será El Poder De Este Men Bueno Veamos El De La Con La Cuchilla Ataca Super Rápido Pero Pero Como Que Será Que Si Le Bajan La Defensa Y Cuál Es El Poder De Este Men Que Con El Poder A Curarse Usa Parte De Su Magia Para Curarse Ahora Entiendo Es Druida Y Ese Su Este No Lanza Magia Uy Por Acá Hay Un Cuarto Secreto Un Cuarto Secreto Lanza Magia No Lanza Magia Perdón Pero Si Usa Magia Para Curarse Entonces Eso Es Lo Lo Chévere Lo Chévere Lo Chidori Por Acá Hay Monedas Oiga Erick Erickton Se Quedó Se Quedó Atrás Y Pero Este Man El Druida Tiene Una Desventaja Recarga Muy Lento La La Habilidad Demasiado Lento Dice Que Destruye La Puerta De De Barrotes De De Metal Seguridad Tiene Muy Pero Muy Poca El Ataje De Es Muy Débil O sea Por Ejemplo Con El Guerrero Creo Que Yo Daba Dos Golpes A Estos Esqueleticos Y Se Morían Facilitos Pero El Druida No Tiene Como Ese De Pronto Intentemos Con El Cuchillo A ver Si Hacemos Más Daño Si Efectivamente Hacemos Más Daño Pero Pero Uy Se Me Vino Gigantón Pero Nos Rompe También Más Fácil El Escudo No Me Rompieron El Escudo Ay No No Me Mataron Me Mataron Eric ¿Por qué No Me Ayudaste Eres Un Hombre Malvado Mira Eric Se Quedó Quieto El Podría Ir A Un Lugar De Esos Para Redirme Y Yo Le Podría Ayudar Pero No Lo Hizo Pero Bueno Muchas Gracias Amigos Por Haberme Acompañado No Alviendale Like Comentar Y Suscribirse Y Pues Esto La Verdad El Juego Está Bastante Bien Muy Interesante Me Ha Gustado Mucho Las Mecánicas Los Entornos El Arte Que Han Utilizado De Pronto El Lore No Sé Mucho Porque Más Bien De Una De Nos Meten Como A Estas Mazmorras De Pronto Nos Cuenta Un Poco De La Historia Pero Tiene Un Contexto De Fantasia Oscura Como Realmente Lo Dicen Ahí La Música Vuelve Lo Digo Genial Esto Bueno En Cuanto A Las Mecánicas De Pronto Las Habilidades Y Eso Que Tiene Por El Momento Aunque Son Pocas Cosas Requieren De Todas Formas Un Buen Uso Un Buen Uso Aparte El Personaje Puede Cambiar Tiene Dos Opciones De Arma Tiene Un Escudo Que También Se Puede Romper Con Cierta Cantidad De Año También Las Armas Depende Del Arma Que Uses Pues Harás Más O Menos Daño Y Atacarás Más O Menos Rápido También Los Enemigos También Varían Con Sus Armas Y Todo Así Que Habrá Unos Más Difíciles Más Fáciles Según El Hacer Nada Entonces Amigos Muchas De Verdad Muchas Gracias Muchas Gracias Por Acompañarnos Por Apoyar Esta Sección De Los Vídeos Latinoamericanos Éxitos A Este Videojuego Que De Verdad Está Muy Chévere Arran The Book Of Heroes Felicitaciones A Pues Espero Poder Disfrutarlo De Verdad Felicitaciones Al Grupo Desarrollador Que Se Llama Pal Sur Un Nombre Bastante Interesante Y Bueno Amigos Eso Es Todo Nos Vemos En La Próxima Bye Bye Próxima Próxima